Así, sencilla como la ven, es amante, igual que la mamá. Sencilla, humilde, así de así, trabajadora. Oye, esas son las personas que llegan más lejos. Literalmente, a mí me gusta. Es que a veces la gente confunde el hecho de que una persona sea estricta, o sea muy disciplinada, con que sea... Por ejemplo, usted. Siempre le dicen que... Idiota o caída. No, pero es que, por ejemplo, yo sí tengo claro algo. Yo sí he dicho, no, lo leí es estricta, pero... Digo, por algo sus chicas la quieren tanto, o sea, y por algo se quedan tanto tiempo. Y siempre ha sido un buen proyecto, o sea, de las que salen de aquí. No sabes cuál es el detalle, que con el tiempo te das cuenta que todo lo que te dejó y te enseñó... Ajá. Exacto. O sea, tú al principio vas a decir... Y te vas dando cuenta. ¿Por qué dices eso? A veces te sientes confundida, pero con el tiempo le das toda la razón. Es como que te da una situación que es justo lo que te dice.